Uy Ya basta Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube Bueno, antes de empezar a enrollarme como una persiana y no parar de hablar explicándoos de que va a ir el vídeo de hoy me gustaría pediros un pequeñín favor Bueno, el otro día estaba pensando en que volvería a grabar a Youtube en que ahora haría muchos más vídeos y se me ocurrió preguntaros que cómo os gustaría que os saludara al principio de los vídeos sé que parece una chorrada pero el inicio de un vídeo dice mucho de un Youtuber, creo así que como sois vosotros a los que os saludo me gustaría que fuerais vosotros los que me dijerais que cómo os gustaría que os salude así que por favor dejad en los comentarios cómo os gustaría que iniciara mis vídeos cómo os gustaría que me refiriera a vosotros os saludo a vosotros y quiero que vosotros seáis los que elijáis como os saludo Teóricamente el vídeo de hoy va a ser el de Maldivas pero pensé, Karna, mejor dejar un poco de espacio entre vídeo de viaje y viaje porque si no, la depresión postvacacional va a ser aún peor de lo que ya es así que la semana que viene tendréis el vídeo de Maldivas entonces, como hoy es mi último lunes de vacaciones sí, hoy es mi último lunes antes de empezar la universidad he decidido grabar este vídeo para pasar un buen rato con vosotros y sí, efectivamente, como bien podéis leer en el título hoy vamos a reírnos de mi pasado pues bueno, pasado voy a dividir el vídeo en dos partes la primera va a ser el típico reaccionando a fotos antiguas y la segunda parte va a ser una que me habéis estado pidiendo mucho porque os enseñé en mi diario de Troy Bolton en el vídeo del Room Tour y desde entonces muchos me habéis estado mandando mensajes que por favor leyeran más así que una vez dicho todo esto ¡Empecemos! Bueno, aviso que durante gran parte del vídeo voy a estar mirando hacia abajo no es porque sea tonta, es porque tengo el ordenador aquí y así puedo ir mirando las fotos y comentándolas con vosotros a ver, empecemos yo de pequeñita era bastante mona como todos los bebés, todos de pequeños somos cositas súper comestibles y bueno, como podéis ver ya desde que tenía dos añitos mis padres decidieron ponerme flequillo porque en ese momento pues quedaba muy graciosilla yo ahí con mi flequillo ¿Qué pasó? que me enamoré del flequillo y no me lo quité hasta que tuve 15 años o sea que he vivido gran parte de mi vida ¡qué gran parte! casi toda mi vida con cuatro pelos pegados al frente esta sería una de mis primeras fotos así pulsando para la cámara creo que iba cuarto de primaria más o menos y bueno, como podéis ver no podía llevar más pulseras era mi época que contra más pulseras llevaba, mejor quizás llegué a llevar vete pulseras a la vez las fotos que tenéis a continuación son durante un viaje con mi familia en Noruega y bueno, era mi época Facebook total es decir, encontraba cualquier sitio mínimamente bonito y yo quería la foto ahí bueno, no hacía falta incluso ni que fuera bonito el sitio como podéis ver sentada en un sillón pulsando con el río bueno, y esta pose esta que estoy así de espaldas era mi mítica pose tengo como 10.000 fotos así y aquí ya llegamos a mi gran momento de la vida aquí ya empezábamos a quedar con mis amigas casi todos los días para hacer sesiones de fotos no teníamos mejores cosas que hacer siempre estábamos haciéndonos fotos y nos creíamos la más de guapas y bueno, esta foto estoy aquí posando con las manos en la cintura en bikini con mis chanclas y bueno, que no falte el filtro blanco y negro para que le dé ese toque más sexy de lo que aún salvo no te sé la ironía pues sí como podéis ver mi pose estrella durante esa época de mi vida eran las manos a la cintura una mano en la cintura una mano en la cintura un movimiento sexy bueno, aquí otra foto de espaldas a la cámara y con las manos así como ya os he dicho tengo tropecientas mil iguales y con fondos distintos podría hacer un colas con todas ellas también me podría pasar horas y horas contando y mirando la cantidad de selfies que tengo con amigas o sola en el espejo con todo el flash ahí en medio la foto bueno, esta la he seleccionado porque me hizo mucha gracia cuando la vi con mi amiga Ana parece que nos esté dando un ataque de nervios o algo raro en la cara y lo peor de todo es que esta foto nos encantaba bueno, entonces llegó el momento en que pasé de la foto así a la foto así no sé qué le veía a esa pose o como le queráis llamar seguro que vosotros también tenéis muchas fotos así al menos yo me acuerdo que fue una época en que ibas bajando por el bueno, el inicio de Facebook y todo el mundo subía fotos así si alguien me lo puede explicar que lo haga porque yo no lo entiendo no le veo la gracia es que parezco tonta esta foto recuerdo que me encantaba la algoraba y ahora la miro y digo ¿y qué narices le veía yo a esta fotografía? parece que me hayan poseído parece que esté bajo un exorcismo no sé no sé es que es el conjunto mi pose mi pelo mi cara mis manoletinas que también ahora la miro y digo Carla, estabas en la piscina ¿qué hacías en la piscina en manoletinas? cómprate unas chancas y bueno aquí ya llegó el boom mis amigas y yo siempre veníamos a mi casa y nos hacíamos miles de sesiones de fotos en mi terraza y lo peor de todo es que todas las fotos eran iguales todas eran con el mismo fondo igual de feas todas y igualmente las publicábamos todas nos encantaban pero bueno lo divertido de todo esto es que nos lo pasábamos bomba que eso es lo que cuenta bueno aquí las tres haciendo la butifarra las más malas aquí representa que nos estamos dando un beso a distancia las más malas parte 2 y bueno aquí ya el efecto noche tan tétrico con el flash blanco y negro bueno bueno y esta que parece que me hayan dado un puñetazo tengo como un poco de cara en mi ojera y vuelvo a repetir que lo peor de todo es que estas fotos las adoraba bueno quien sabe quizás dentro de unos años hago otro vídeo riéndome de las fotos que subo ahora una cosa curiosa es que bueno los que me seguís por mis otras redes sociales bueno básicamente instagram sabréis que yo siempre salgo riendo sonriendo en las fotos me encanta ser feliz pero en cambio en esa época no me gustaba nada sonreír en las fotos siempre salía con las miradas ahí seria de hecho me acuerdo que no sabía cómo sonreír natural en las fotos y bueno es un dato curioso que mientras los miraba he dicho voy a contarlo recuerdo esta foto fue tomada en Bilbao y también pasó a ser una de mis fotos favoritas no sé si es por mi expresión que parece que esté cagando literalmente por la cantidad de contraste que le puse a la foto yo pensaba que estaba retocada vamos super bien además parece un simpson bueno no soy más blanca que amarilla bueno y este fue mi look de fin de año de cuando iba a primeros comentarios más selfies en el espejo con mi querida Blackberry no sé si tuvisteis la época Blackberry pero yo amaba mi Blackberry con el bebé chat el bebé pin y esta es una foto totalmente expectativa realidad yo de verdad que cuando me la hicieron me veía como la de expectativa pero ahora solo veo la realidad después de la pose pasé a hacer poses como divertidas entre comillas como esta que estaba en plan Carla ¿qué estás haciendo con tu vida? otras poses varias como esta siempre la hacía me hacía mucha gracia y ahora no le veo la gracia pero en esa época sí bueno estas fotos la verdad es que son bastante bonitas aquí estoy totalmente mirando a la nada pensando en todo esta me acuerdo que me la puse de portada porque me parecía muy bonita y me lo sigue pareciendo pero aún llevaba el puñetero flipando y aquí simplemente os voy dejando fotos varias de algunas de mis millones de sesiones de fotos que hice con mis amigas esto es una foto tomada en aquellos tiempos en los que veía la serie Gandia Short esa serie que me aportaba tanto y bueno me hacía mucha gracia doña Ilenia y un día encontré una peluca rubia por mi casa y no se me ocurrió otra cosa que ponérmela y hacerme un selfie y publicarlo en mi Facebook es que además se me ve la cara súper rara no parezco yo no sé la nariz y todo y por fin llegó el momento en que algo se me iluminó en la vida y decidí quitarme el cequillo por fin después de toda mi vida con esos pelos pegados decidí decirle pues adiós y bueno eso durante los días en los que el flequillo me iba creciendo pues la verdad es que no estaba muy favorecida y durante el proceso de crecimiento de flequillo me dio por hacerme sesiones en mi propia habitación y este fue el resultado aquí voy a conjunto la sábana con mis ojos y que no falte la mirada esa sexy aquí ya me había crecido lo único es que aún me daba un poco de cosa como no estaba acostumbrada a verme la frente como siempre había estado tapada en la oscuridad pues aún no estaba acostumbrada viéndome así así que me acuerdo que muchas veces les pedí a mis amigas que me cortaran por aquí porque no me acababa de gustar como me quedaba y bueno como podéis ver las fotos quedaban un poco raras con este ángulo pero llegó el día en que ya me sentí cómoda y así de bien me fue es broma y esta es la evolución de mis fotos cuando ya no tenía flequillo con el búho ahí en medio me hace mucha gracia esta foto fue uno de mis primeros shootings que hice con Ari bueno y esto también es un poco raro mirad la combinación de ropa mi pose es muy eso que siempre me decís actúa normal que pasa el chico que te gusta y esta fue mi evolución hasta las fotos que ya podéis ver ahora y que publico en mi día a día tampoco ha habido tanta evolución en mi vida como ya he dicho mil veces el paso estrella fue el cambio de tener flequillo a no tener quien sabe quizás algún día me vuelvo a poner vamos a pasar a la segunda parte del vídeo vamos a leer mi diario mi querido diario de Troy Button obviamente no lo voy a leer entero he seleccionado las páginas más graciosas curiosas o como le queráis llamar empecemos 24 de enero de 2009 hoy he celebrado mi cumple me han regalado este diario bueno no voy a decir los nombres de los chicos porque aparecen 10.000 nombres de chicos diferentes no tenía elegidas claras y cada día me gustaba un niño el me ha dado un beso en la mejilla mientras que todos los demás niños me han dado la mano que chupi guay el y yo ahora nos sentamos juntos me ha pedido que sea su novia con un papel un día el me dijo que si quería ir con él a la fila y me dio la mano entonces yo le dije que sí pero el problema fue que después de esto se puso celoso que heartbreaker aquí ya iba quinto querido diario hace tiempo que no escribo es que estoy muy ocupada quinto de primaria es muy difícil porque cada día me ponen deberes e incluso hay muchos fines de semana que tengo que estudiar querido diario estoy muy nerviosa porque mañana vuelve a empezar el cole hoy he quedado con mis amigas y hemos creado un club el club del pijama hemos decidido que mañana iremos igual vestidas todas a clase que guay con un doble y llega hola hacía mucho que no me conectaba como si me tuviera que conectar al diario pero hoy ha sido un día hiper feliz porque le gusto el niño que me gusta y se ha conectado al messenger cuando yo también estaba y hemos estado hablando mucho rato que tiempos al messenger que tiempos bueno y también había días que me aburría tanto que simplemente dibujaba cosas sin sentido aquí mirad que mala letra hago eso lo escribo para avisar de que me he roto un dedo y por eso hago mala letra una página llena de mis firmas en esa época que es la que practicaba la firma y me lo pasaba súper bien practicándola y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayáis reído mucho de lo patética que era que os hayáis reído conmigo y que hayáis disfrutado del vídeo en general también os quería pedir que por favor me comentéis cuál ha sido vuestra foto favorita la que os ha hecho más gracia igual con el diario cuál es la entrada que os ha parecido más curiosa y bueno una vez más desearos mucha mucha suerte en la vuelta a la rutina podemos y bueno darle a like al vídeo si os ha gustado suscribiros y todas esas cositas que ya sabéis no me enrollo más muchos muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo